Atención porque en las últimas horas, según una operación conjunta entre el CTD, la Fiscalía, la Fuerza Aérea y el Ejército Nacional, capturaron a cinco personas señaladas de pertenecer a grupos guerrilleros que, según información, se encargaban de cometer diferentes delitos, entre esos, realizar extorsiones a ganaderos y comerciantes en el sur del Cesar. En una operación conjunta con el Comando Aéreo de Combate Nº 3 de la Fuerza Aérea Colombiana y la Fiscalía General de la Nación, tropas del Ejército Nacional, se logra la captura de cinco terroristas, tres pertenecientes al Grupo Armado Organizado Residual 41, Caciqueupar, y dos pertenecientes al ELN, al Frente Camilo Torres. Estos terroristas estaban encargados de ejecutar los secuestros, asesinatos, desapariciones forzadas y todo lo que tiene que ver con el narcotráfico en el sur del Cesar. Entre estos capturados está alias El Flaco, quien se desempeñaba como cabecilla de la estructura en el Gador 41 y era el principal enlace con el Frente de Guerra Nororiental. Estos bandidos estaban efectuando los secuestros en el sur del Cesar, es un resultado muy importante. Estas cinco personas que han sido capturadas y judicializadas en compañía del Ejército Nacional, del Comando Aéreo del Caribe y particularmente de la acción contundente de miembros del cuerpo del CTI, los lleva a la cárcel luego de que el 19 de diciembre secuestraron un ganadero en jurisdicción del municipio de Pailitas, comenzaron a hacer exigencias económicas a la familia por más de mil millones de pesos, finalmente las negociaciones terminaron en 350 millones de pesos que esta familia entregó y logró la liberación del secuestrado, sin embargo la actuación judicial y militar siguió activa y hoy damos como resultado la captura de estas cinco personas que han sido enviadas a la cárcel por parte de un juez de control de garantía. Una actuación muy contundente que repito, es producto de la articulación que manejamos. Importante destacarles que estas personas con ese dinero incluso habían comprado bienes inmuebles, habían comprado vehículos y habían incluso, uno de ellos alias El Flaco, utilizado nueve millones de pesos de ese secuestro extorsivo para hacerse un tratamiento odontológico. La Fiscalía va a proceder de manera inmediata a aplicar extinción de dominio a todos estos bienes para recuperarlos y por supuesto para atacar las finanzas criminales de estos grupos que tanto daño hacen al departamento del Cesar. Ante el juez primero penal municipal con fusiones de control de garantías de la ciudad de Bayupar, ya a estas personas se les imputó el delito de secuestro extorsivo y se acogieron todos los elementos materiales probatorios que el CTI junto con el Ejército y con el Comando Aéreo del Caribe recaudaron para darle solidez a esta investigación y por ello fueron afectados con medidas de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario. Las identidades de estas personas, Oleider Salcedo Durán, alias El Pájaro o El Flaco o El Que Vuela, Wilmar Andrés Jaime Gómez, alias El Grande, Yeiner Araque Jaime, alias Geño o El Enano, John Jairo Araque Mejía, alias Barba y finalmente tenemos a Cristian Camilo Chinchía Carrascal, alias Patecama o Chinchía. Una operación completamente trabajada desde las tres áreas, con nuestro Ejército Nacional, tropas del Ejército Nacional, la Fiscalía General también desarrolló sus actividades y nosotros obviamente desde el aire realizamos unas actividades de inteligencia y operaciones de apoyo precisamente para esta operación. ¡Evita el robo de tu vehículo! En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla, con monitoreo satelital 24-7, alarmas con sensor de proximidad, ¡Oblevista! ¡Sencilla! Todas con encendido a distancia, cámaras de seguridad, sistema de bloqueo central para puertas de carros, Llámanos 313-803-6453, 305-240-1014, diagonal 18D-2050, ¡LOS CACIQUES!